¿A favor o contra esa legalización? Jamás criminalizar a las prostitutas. Ahora bien, normalizar y regularizar la forma máxima de explotación sobre, sobre todo, el cuerpo de las mujeres, de ninguna manera, porque sería como abrir la puerta a la esclavitud, como antes habéis comentado. Y para ver a lo que abrimos la puerta, algunos datos que yo creo que son importantes poner encima de la mesa con este tema. Ocho de cada diez mujeres que ejercen la prostitución en este país, según un informe de Anesbaz, son víctimas de trata. Desde el año 2014, que la Unión Europea exige meter dentro, de contabilizar dentro del PIB algunas actividades ilegales, como las drogas o la prostitución, pues resulta que nos enteramos que en el año 2015 eran más de 4.000 millones el dinero que mueve esto. A mí me hace mucha gracia que tengamos muy en cuenta el efecto llamada para acoger refugiados o inmigrantes y que no nos demos cuenta de que España es el tercer país, el tercer país de Europa de turismo sexual. O sea, a lo que esto aboca y las puertas que abre no son solamente estas. Y yo entiendo que las mujeres que están prostituidas deben de estar cobijadas y que deberíamos tender a que no se produzcan situaciones que aboquen a las mujeres a algo tan degradante, pero desde luego no dejar de tener en cuenta todos estos datos porque lo que hay detrás es mucho dinero y mucha gente interesada. Normalmente...